Todo indica que en la ciudad de Puebla, nuevamente está por empezar un nuevo auge de proyectos inmobiliarios. Y es que en un lapso de poco tiempo han surgido proyectos como Torre Andesa, Torre Balda y ahora Torre Arbia. Proyecto del que vamos a hablar a continuación. Torre Arbia es el desarrollo más reciente de Grupo UNE, empresa del sector inmobiliario que se ha encargado de ejecutar diversos proyectos en la ciudad de Puebla, como Torre Artema, Torre Suma y Torre Selenite. Y ahora han revelado el proyecto Torre Arbia, diseñada por Balcazar Arquitectos. Entre algunos de sus trabajos destaca Torre JB Insignia. En fin, Torre Arbia estará ubicada en la Vista Country Club, exclusivo desarrollo residencial que se encuentra en la zona de Angelópolis, en el boulevard Atlixcayot kilómetro 4. Por ahora no contamos con mucha información de este proyecto, pues apenas fue anunciado. Lo que si es seguro es que estará destinado al uso residencial, contando con departamentos, los cuales tendrán la mayor exclusividad. El proyecto también cuenta con amenidades como gimnasio, piscina techada, sala de juegos, etc. Y otro detalle interesante es que brindará algunas de las mejores vistas panorámicas de la zona de Angelópolis, por lo que será todo un deleite visual, el poder observar desde esta altura a la bella capital de Puebla. Y precisamente, hablando de la altura, esta torre tendría unos 20 pisos y una altura final de entre 80 y 90 metros aproximadamente. Y si bien puede que no sea muy alta, hay que destacar que ofrecerá un diseño bastante elegante y atractivo, además de que dará un aspecto de mayor densidad vertical a la zona. Y bien, ¿qué te ha parecido esta nueva torre para Angelópolis, Puebla? Deja tu opinión en la caja de comentarios. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tu respectivo me gusta. Sin más que agregar me despido y nos vemos hasta la próxima.